Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal y hoy les hablaré de algunas celebridades que terminaron muy molestas con Caracol o bueno salieron de pelea con dicho canal Inicio con Hernán Orjuela, el presentador principal de Sábados Felices durante 7 años tomó la decisión de dejar el programa todo esto porque tenía una oportunidad en City TV y en el periódico El Tiempo así que podía trabajar de forma alterna y ya en ese entonces existía pues este tercer canal privado el les dijo tengo una oportunidad que creo que no compite para nada de manera directa con lo que se está haciendo en Caracol pero allí negaron su petición de dejarlo trabajar aparte de Sábados Felices y radicalmente le dijeron o te quedas o te vas dice Germán Orjuela que después de un tiempo pues obviamente el decidió irse y veía a otras personas que estaban trabajando en Caracol y que hacían también algunas cosas alternativas como él pidió y no pasó absolutamente nada también está Ahmed Skaf quien en el 2012 luego de 6 años en el programa día a día salió con diferencias que tuvo con el contrato laboral ya que prácticamente le daban un contrato de prestación de servicios afirmó que estaba feliz haciendo su trabajo pero que ese contrato no era sólido y entonces empezó a sentir insatisfacción por la desigualdad porque las compañeras si tenían un contrato y él no era de nómina él decidió demandarlos ganó la demanda y tuvieron que pagarle una gran cantidad de dinero obviamente no podemos dejar de pasar a Juan Ricardo Lozano conocido como Alerta pues tras 26 años en Sábados Felices salió por la puerta de atrás de dicho programa él habló porque habían dicho que era que había bueno estaba en un ascensor e hizo una broma de muy mal gusto y que por esto lo habrían sacado pero es totalmente falso él afirmó que trabajaban más de 18 horas en un día grabando hasta 8 programas aparte de eso trataban muy mal al personal de apoyo o sea a los extras porque incluso afirmaba que muchas veces no los dejaban ir al baño que alguna vez les dieron alimentos de refrigerio que estaban dañados entre otras cosas y esta fue la razón por la que decidieron sacarlo de esta forma tan vil Jessica Cediel ella afirmó que nunca tuvo amistad con J. Mario Valencia y Laura Acuña después de salir por RCN bueno de este canal ellos eran obviamente compañeros del programa Muy Buenos Días afirmó lo siguiente yo nunca tuve amistad con ellos tuve una relación laboral que es muy diferente en donde hubo cosas chéveres y otros días cosas no tan chéveres obviamente cuando falleció J. Mario ella salió hablando positivamente sobre él simplemente afirmó que hubo una situación triste y delicada porque él la ofendió pero que bueno fue una situación que se vivió de manera totalmente diferente y que solo se quedaba con lo positivo Guillermo Prieto conocido como Pirri recibió una llamada a las directivas de RCN para informarle que su programa no tendría una nueva temporada él mencionó que si la parrilla programación de RCN estaba bien y no necesitaba cambios pues no le hubieran dado 8 meses de salario por preparar un programa que no los habían dejado hacer 14 investigaciones y tampoco pues los tenían en cuenta para promociones al aire que no se creía la respuesta oficial porque simplemente lo cancelaron él afirmaba que fue por algo más político que por algo de que no tuviera audiencia y bueno hay varios que han salido peleados con estos canales y si hablara exactamente de sábados felices la lista es larga así que les traeré otra parte en otro video no olviden suscribirse si están en YouTube si están en Facebook dar me gusta a la página y nos vemos en Instagram como Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video